Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga, dizque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora, no Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de Wembozor Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede mar Pero hice todo este llanto por nada, ahora soy una chica mala And then you kicking and screaming a big toddler, don't try to get your friends to come holla Holla, ayo, I used to lay low, I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realize you an epic fail, so don't tell your guys and I'll see your bae, yo Cause it's a new day, I'm in a new place, getting some new Ds, sitting on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met You searching for a baddest bitch and you ain't met her yet Ay, yo, tell him to back off, he wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Karol G, we let them racks talk Don't run up on us cause they letting the max off Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de buen buzón Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede mar Un shot pa' la pena profunda, y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente, pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada, su rexa no vale nada Sale en paradisco y solo quiere perrear, pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba, y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar, pero en la de buen buzón Será porque con otra está, pidiendo que a otra se puede mar Ay, Karol G, Karol G, Nicki Minaj, ay, The Queen With The Queen Llorando no comienza a llamar, pero no comienza a llamar LaUnión, la que la cumona es la lieutenant Gracias.